Los sueldos nuestros han licuado de una manera que es terrible, no se alcanza, y nuestro acto de acuerdo está al costo de la inflación. O sea que, aparte, él tiene que cumplir con lo que nosotros firmamos. Claro, claro, claro. La inflación hoy está en el 19.7 y en el mes de agosto se cree que va a superar el 3%, o sea que nosotros estaríamos en un 22% ya ahí. Lo que pasa es que, a cambio del cumplimiento con este pacto que tiene con ustedes, a través de esta cláusula, lo que se castiga es a toda la población a pagar un valor superior en todo lo que está tipificado en valor módulo, ¿no? Pero si vos te pones a ver la realidad del país, a vos comentas todo. ¿Qué querés? Tampoco puede sobrevivir. No digo que esté mal el aumento que ustedes solicitan, creo que va por otro carril. Pero lo que es... Ellos tenían que discutir ejecutivo y legislativo, pero las cosas... Sonia, sonia, empieza. Bueno. Gracias por atendernos, vamos a escuchar atentos. Un beso grande. Gracias. Bueno, ya está comenzando la sesión. Están todos, ¿no, Óscar? Sí, están todos. Ok. ¡Aplausos! 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 y tú